Ahora os propongo un juego. Mirad, tengo los números ordinales que expresan orden, acordaros que son los del circulito, y los números cardinales que expresan cantidad. Tengo aquí los números escritos con número y aquí con letra. Tenemos que unirlos. Por ejemplo, ¿este cuál es? El 5. Busco el 5 y lo uno. ¿Este cuál es? Acordaros, tiene el circulito, expresa orden, es el segundo. Lo busco aquí. ¿Este cuál es? Igual, tiene el circulito, expresa orden, es el primero. Y este de aquí no tiene circulito, es un número cardinal, expresa cantidad, es el 3. Este de aquí igual, es un cardinal, es el 7. Este de aquí, acordaros, circulito, orden, es el número sexto. Este de aquí, no tiene circulito, con lo cual es un número cardinal, expresa cantidad. El 1 y el último, 4. Espero que os guste y lo hagáis en casa.